Los hurtos que están creciendo precisamente por parte de los delincuentes allí en esta zona, la comunidad ya se ha manifestado. ¿Cómo ha reaccionado la ciudadanía frente a este tipo de situaciones? Rolando, adelante. Así es, muy buenas tardes, pues la comunidad no ha ocultado su preocupación por cuanto el hecho ocurrió sobre una de las vías más importantes del municipio. En medio de decenas de transeúntes que en sus vehículos y a pie transitaban por este lugar hacia las 7 de la noche del pasado sábado, sujetos en moto llegaron hasta la estación de servicio y con arma en mano procedieron a intimidar a la administradora para llevarse consigo todo el producido del día. Pues el mismo homo operandi que se ha llevado en los últimos hechos en la ciudad de Ocaña, las motocicletas sin placa, donde llegan dos sujetos, intimidan ya sea con arma de fuego, con arma blanca, a los ciudadanos, a los administradores de estos establecimientos. Según las primeras investigaciones, estos sujetos serían los mismos que minutos antes habían cometido otro hurto, pero esta vez en el sector norte de la ciudad. La Policía Nacional se apoya en sus recursos tecnológicos. Pero pues ya tenemos algunos retratos hablados y pues prontamente haremos con la captura de estos sujetos. Los representantes de las estaciones de servicio han puesto este tipo de hechos en conocimiento de las autoridades, pues no es la primera vez que el gremio se ve afectado por la delincuencia que crece cada día más en la región. Las autoridades han solicitado a las personas que se han visto afectadas por los hurtos y a la comunidad que en algún momento pueda observar algún tipo de situación anómala para que la ponga inmediatamente conocimiento de las autoridades. Con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro desde Ocaña, en el norte de Santander, para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.